hola mi gente buenos días a todos muchas bendiciones hoy les traigo una receta cómo hacer un rico flan de dulce de coco o con dulce de coco a lo cubano ok lo primero que vamos a hacer es hacer nuestro caramelo aquí yo tengo aproximadamente unas 6 cucharadas de azúcar según para el molde que van a utilizar yo quiero enseñarle esto a ineti a mi suscriptora que me dice nunca me queda bien es bien fácil y sencillo de hacer el caramelo para ponerle a nuestro a nuestra flanera verdad en el fondo para que después se enfríe este es el primer paso lo primero que se debe hacer lo vamos a poner acá no se va a revolver al caramelo nunca se le pone agua y quiero hacer esto así se le va a ir revolviendo así de poco en poco y ella va cogiendo temperatura en el cual se va a ir derritiendo y no es nada complicado no se le echa agua porque después como que se pone como azucarado verdad y no es igual le vamos haciendo así y ya seguimos para que vean el proceso ahí les voy mostrando cómo va derritiéndose poco a poco sin necesidad de estar los revolviendo verdad no hay necesidad lo que hay que irlo moviendo así a cada rato para que se vaya moviendo y no se nos queme ahí como verán ya casi se está desintegrando todo el azúcar y lo vamos moviendo para que no se nos queme lo voy haciendo así ya para que termine de desintegrarse todo ya cojo apagamos el fuego y se lo ponemos ya a nuestra planera que la tengo acá y miren qué fácil de hacer es nuestro caramelo la cogemos y redondeamos todo le cubrimos todo verdad para que se nos enfrí así y ya regresamos cuando esto esté frío para hacer el siguiente paso ya por otra parte lo puse a enfriar y cuidado porque no vayan a quemarse porque una quemada de caramelo eso es insoportable que vamos a estar haciendo vamos a estar poniendo acá nuestra lata de leche condensada y vamos a coger la misma cantidad de meter otra cuchara la misma cantidad que de leche evaporada la misma cantidad de leche evaporada ok vamos a revolver esto aquí para mezclarlo y vamos a estar cogiendo sólo un huevo vamos a ponerle un huevo vamos a poner unas 3 a 4 cucharadas de dulce de coco vienen siendo aproximadamente 6 cucharaditas vamos a ponerle un poquito de vainilla le pongo de esta pero también le pongo de la blanca vamos a ponerle una pizquita de sal para que realce su sabor y vamos a mezclar todo para que quede bien mezclado a la vez que esté esté todo bien mezclado bien bien mezclado vamos a ponerlo ya en nuestra flanera en la cual agilice un poquito el para que se enfriara poniéndolo abajo en agua bien fría una cosa muy importante nunca que le caiga ni una gotica de agua si le cae una gotica de agua haciendo el flan se corta no se hace ok vamos a ponerla acá si tienen papel de nylon film todo perdón el papel de aluminio mucho mejor yo voy a estar poniendo este porque quiero garantizar que no le entre ni un poquito de agua y el agua que le llegue de la mitad un dedito más para arriba lo vamos a poner acá ya en nuestra olla y le vamos a estar dando con la olla de presión unos 38 minutos después que empiece a pitar ya regresamos para ver su terminación bueno mi gente hasta aquí miren yo lo traté de enfriar lo más rápido posible y en cómo está vamos a mirarlo delante de ustedes un poco para que se enfríe miren qué suave queda ese flan de coco miren qué rico con un poquito de agua caliente porque rápido le puse hielo por abajo ve y ahora eso yo le pongo un poquito de agua caliente se derrite y le tiramos este caramelo por arriba también que queda sensacional se me fue un poquito para allá no lo puse a la mitad y mismo pero bueno es para que lo vean cómo es que queda con un solo huevo eso que ven ahí eso es pedacitos de cómo se llama esto vainilla que le puse pero miren la textura de ese rico flan de coco así que hasta aquí ya la receta del día de hoy complaciendo peticiones sobre todo a mi sonia que lo quería hacer les mando un beso muchas bendiciones y como siempre digo si dios quiere lo permite seguiremos en la siguiente receta chao mi gente